En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Esta mañana de jueves estamos en 68 grados. Desde el mediodía iniciarán a sentirse las ráfagas de vientos y la máxima será de 85 grados. Y el pronóstico extendido indica que mañana viernes los vientos estarán en más de 28 millas por hora y estará frío. Marca en 70 grados. El sábado aumenta en 76 grados y el domingo ya no hará viento y se estima en 77 grados.